porque resulta que un vehículo atropelló a motociclistas, esto ocurrió justo en la entrada al municipio de San Pablo, San Marcos y es nuestro corresponsal en el lugar, Joel Navarro, quien ha preparado el siguiente reporte, escuchemos. Vehículo atropella a motorista en San Pablo, San Marcos. Elementos de bomberos municipales departamentales de San Pablo, San Marcos fueron alertados de un accidente de tránsito sobre el kilómetro 290 entrada al municipio viniendo a la cabecera departamental la noche de jueves. En el lugar se localizó a una persona de la tercera edad identificado como Misael López Lucas, de 53 años de edad, residente en Cacerío Villalinda, San Pablo, presentando posible trauma de cráneo, golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo, fractura expuesta en la región del Peroné de la extremidad inferior derecha, por lo que cuerpos de socorro le brindan la asistencia prehospitalaria. Posteriormente lo trasladan hacia la emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos. Según versión del piloto, un menor de edad que no fue identificado cuando se conducían en una motocicleta hacia su domicilio luego de abastecerse de combustible para una planta eléctrica, son colisionados por un vehículo, no identificado que luego del hecho se dio a la fuga, dejando al menor sin daño alguno, solo con crisis nerviosa y al progenitor con las lesiones ya descritas, reportó en San Marcos, Joel Navarro. ¡Gracias!